La actriz Cheryl Rubio, originaria de Venezuela pero radicada en México, terminó su relación con el cantante Lazo, también venezolano. Ninguno de los dos había comentado algo al respecto, hasta ahora, y todo parece indicar que su noviazgo no terminó de la mejor manera. La actriz y youtuber Cheryl Rubio, quien participó en La Casa de las Flores, publicó un video en el que expresó que el cantante Lazo, se comportó como un patán el día que buscó sus pertenencias en la vivienda que compartían. Al momento de sacar sus cosas yo tenía que hablar con un intermediario ni siquiera podía hablar con él, una persona con la que estuve siete años de mi vida, le entregue siete años y ni siquiera pudo estar dos minutos de su tiempo para una última conversación. Él fue un patán conmigo el día que fue a buscar sus cosas. Cheryl Rubio indicó que está atravesando un momento bastante doloroso, por lo que está molesta y decepcionada. No quería hablar de esto porque le tenía demasiado respeto a esta relación y se lo acabo de perder ahorita. El día que Lazo y yo terminamos él decidió bloquearme de todos lados, y me dijo que no quería hablar mal de mí porque sentía que esta relación había sido increíble. La youtuber, quien detalló que Lazo ya está saliendo con otra persona, publicó en su perfil de Twitter unas palabras para el intérprete, debido a que no puede hablar con él. Te agradezco más nunca vuelvas a hablar de mí, y mucho menos para decirle a tus amigos, que tú estás seguro que yo estoy o, estaba, con alguien porque no es verdad. Habíamos quedado en jamás hablar mal de nosotros después que terminamos, ¿no? Me da mucha tristeza que tengas que pisotear mi reputación, y mi fidelidad durante siete años para tú hacerte las tuyas ahorita y que nadie te juzgue. Pudiste haber hecho lo que te diera la gana, sin la necesidad de mentir y pisotearme a mí para poder empezar con tu vida, comentó Seril Rubio. Si el decirle a tus amigos que yo estoy saliendo con alguien te hace sentir mejor para tu poder salir con alguien en menos de dos meses, y que la gente no te vea como el desesperado, no es mi problema. 1. Arroba Lazo Música, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. Te agradezco más nunca vuelvas a hablar de mí, y mucho menos para decirle a tus amigos que tú estás seguro que yo estoy o, estaba, con alguien porque no es verdad. 2. Arroba Lazo Música, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. Y hago esto público porque es imposible llamarte ya que me bloqueaste, y me bloqueaste de todas tus redes sociales, y pretendes que hable contigo por medio de un intermediario y ya. 3. Arroba Lazo Música, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. Me da mucha tristeza que tengas que pisotear mi reputación, y mi fidelidad durante 7 años para tú hacerte las tuyas ahorita y que nadie te juzgue. 4. Arroba Lazo Música, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. El motivo por el cual estoy haciendo público esto es porque esta persona no me ha dado la cara. 5. Porque esta persona me bloqueó absolutamente de todo, y solo me puedo comunicar con él a través de intermediarios, los cuales no le hacen llegar ninguno de mis mensajes porque así, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. Él lo pidió. 6. En vista de que hasta me tiene bloqueada para poderlo llamar, y no me da la gana escribirle a ningún intermediario porque es una pérdida de tiempo, hago esto público. 7. Que es una cara agitada. Sí, pero él quiso manejarlo así. Y no me voy a quedar con esto que siento, Seril Rubio, Arroba Seril Rubio Orf 28, 20 de noviembre de 2018. En esta nota, la casa de las flores se...